En la noche cantan las brisas sobre el tormes Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos muriendo Sobre colinas verdes, trapas del alba vuelve a mí Grisas de tormes verdes, colinas, eso es vivir Soy de los Andes, soy puro corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como esa solo hay aquí Cantemos todos con alegría Ante el bello paisaje de esta tierra de paz Con el murmullo de suave prisa Cantemos todos a su esplendor Soy de los Andes, soy puro corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como esa solo hay aquí Soy de los Andes, vengan todos cantando Soy de los Andes, vengan todos riendo Soy de los Andes, soy como el ruiseñor Soy de los Andes, vengan todos riendo Soy de los Andes Tengo a mi llanerita Soy de los Andes Es una virgencita Soy de los Andes Soy como el Luis Señor Soy de los Andes De puro corazón